Bienvenidos a Astronair, estamos en el capítulo final como ya sabéis los que estáis siguiendo la serie tenemos todos los trísticos ya en la mochila y nos vamos a ir al satélite a activarlo. Este capítulo será bastante corto porque ya sólo nos queda eso, pero bueno no recuerdo exactamente cómo es el final, cómo es la animación del final, supongo que será cortita, y bueno os contaré un poquito mis conclusiones también del juego. Vamos a lanzar, no me llevo nada, bueno me llevo los empaquetadores que no los voy a usar y algunas cositas que tenía ahí dentro de la nave, pero no los vamos a necesitar, tampoco llevo demasiado combustible. Estoy con el último ya. A ver dónde está allí. Satélite sin identificar. Aterrizaremos por allí, colocaremos los trísticos y ahí se termina la aventura. A ver dónde... No sé dónde tengo que aterrizar. Voy a darle ahí. No sé, activa el de allí. Bueno pues aterrizo aquí. Me da igual. Si alguien quiere ver algo que no haya construido, que me deje un comentario. En principio no tengo pensado ya hacer más capítulos, pero si alguien quiere ver algo que no se haya visto durante la serie, que me lo comenté y veo que se puede hacer. Este es el sitio donde hay que poner todo. Aquí tiene unos símbolos. Este será el de aquí. A ver, que no distingo bien... Parece este, ¿no? De alguna forma no creo que pase nada por equivocarse. Simplemente no se activará nada y ya está. Aquí va... Es que son todos muy parecidos. Este parece que va ahí, que es algo más distinto. Este va aquí. Este parece que va ahí, y el último... ¿Por qué no lo voy a pillar? Qué susto, no lo voy a pillar. Bueno, están todos ya, ¿no? Ah, y aquí hay una bola. Estaba esperando a que pasara algo, pero a lo mejor hay que venir aquí. Activar. ¡Gracias! 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 Parece que ya estamos en la nave grande desde la que salimos con la cápsula y aquí se termina el juego bueno veo que no hay más animación ya no hay esperaba algo más no sé algo hablado algo entonces nada os cuento un poquito mis conclusiones el juego sigue siendo el mismo que era hace un año si ya te lo ha jugado antes no veo motivos para jugártelo de nuevo porque en realidad está muy bien el tema de los brazos automata y alguna cosa nueva la mochila propulsora y poco más de lo nuevo poco más que me guste y que sirva realmente para algo entonces el juego es un poco repetitivo o sea es el mismo juego que era hace un año y por ese motivo yo no me lo volveré a jugar salvo que añadan algo saquen astroner 2.0 por ejemplo pero deberían añadir planetas nuevos objetivos nuevos si no no veo un motivo poderoso para volverlo a jugar pero bueno yo me lo he pasado bien jugándolo se me ha hecho un poquito largo en algunas partes por eso al final he editado bastante los vídeos he recortado bastante las partes que se pueden hacer más largas así que nada si te ha gustado suscríbete dale a me gusta y no sé todavía cuál es la siguiente serie que voy a grabar tengo varias en mente si tienes alguna preferencia déjame un comentario con la siguiente serie que quieres ver o algún juego que te guste o algún tutorial de algún juego o si quieres algún tutorial de algún juego o alguna explicación de lo que sea deja comentarios y los tendré en cuenta los tendré muy en cuenta y lo intentaré intentaré hacer lo que me vayáis pidiendo el único requisito es que el juego me guste y que tenga algo que explicar que pueda yo aportar algo no grabando ese juego entonces nada nos vemos en la siguiente serie o en el siguiente vídeo del canal que te guste bueno esta es nuestra base pues aquí lo dejamos venga chao un saludo